Autopista desierta Por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras oro, y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mi, la vida estorba Contempla el mundo, y se descubre sola Está desnuda, siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mi, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mi, el tiempo vuela Mas sin embargo, sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando Te quiero Vives dentro de mi, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mi, el tiempo vuela Mas sin embargo, sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando Cuando te quiero tanto Sin ti, sin mi, la vida estorba No será igual para mí Contempla el mundo y se descubre sola Sin ti, sin mi, la vida estorba Que no, que no, pero que no Te lo digo, no me importa ahora Contempla el mundo y se descubre sola ¡Suscríbete al canal! Sin ti, sin mi, la vida no importa para mí Sin ti, sin mi, mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin mi, me habla El corazón dice así Sin ti, sin mi, cada pum pam pam Por ti, por mi ¡Oh, ropa!